¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a construir a un soporte, un personaje que, aunque no lo parezca, tiene truco y es Ichi de Hidra, un personaje que ayuda a nuestras alineaciones de quizá una manera muy simple, pero si planteamos bien las estrategias puede ayudarnos muchísimo. Lo bueno de este personaje es que más nos vamos a tardar en construirlo, o sea, en armar las habilidades que en realmente subirlo y demás, porque pues no tiene muchísima ciencia su mecanismo, pero es muy importante dentro del juego o dentro de ciertas alineaciones. Antes de comenzar, ya saben, no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. También denle mano arriba, no sé, de repente siento que se me olvida eso. Les recuerdo que en este y como todas las guías, los números que yo les doy son meramente aspiracionales, o sea, primero hay que tratar de llegar a estos números y ya después, pues, ustedes van a maniobrar con los mismos para mejorarlos muchísimo más. Ya saben, con ayuda de Templus, con ayuda del coleccionador y demás, pero es importante que nosotros tengamos siempre en meta ciertos factores que es los que nos van a ayudar al personaje. Entonces, la velocidad. Con Ichi podemos escatimar recursos en si quieren la vida, en si quieren defensas, pero sí necesitamos que al inicio arranque muy, muy veloz. Estoy diciendo que es un mínimo de 700, hay Ichis incluso de 900 de velocidad, o sea, no es nada descabellado pedirles esta cifra. Esto, digamos que es para ir comenzando, irle agregando cosmos que tengan velocidad al personaje. Si bien, posteriormente vamos a tener que darle más vida y más defensas para que resista más en un combate, de entrada, Ichi tiene que ir con muchísima velocidad, como les menciono. El número de 700 de verdad es hasta cierto punto un poco bajo, pero es, digamos que el primer tope, el primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar. En este caso, posteriormente, ya cuando le estemos subiendo todavía más la vida, vamos a asegurarnos a través de subestats en cosmos y demás, que tenga lo máximo de vida posible y lo máximo en defensa. Se recomienda siempre que tenga como mínimo 900 en estas dos para que, pues, no te lo deshagan de un solo ataque. Recordemos que en el segundo turno, Ichi no va a poder jalar al compañero, pero en el tercero va a poder repetir la acción que ya hizo en el primero, o sea, duplicarle la velocidad a uno de estos. Entonces, por eso mismo, primero se trata de generar la mayor velocidad posible para, posteriormente, enfocarnos en los demás subestats del personaje. Después de esto, tenemos que enfocarnos, obviamente, en las habilidades. Y es que es muy importante, en este caso, subir lo que sería la eliminación de veneno, que es la habilidad de la armadura renacida. Exactamente esta que estamos viendo. Cuando no está renacida, lo único que hace es duplicar lo que sería la velocidad del caballero al que nosotros enfoquemos. Pero, cuando ya está renacida, lo que vamos a conseguir es que vamos a conseguir esa duplicación de velocidad, obviamente, a nivel 5, más 50 extra de velocidad, y aparte, impregnamos al compañero con veneno, lo que hace que se vuelva un poco frágil ante Hidra si es que tenemos que atacar. Estamos hablando de que, por ejemplo, si lo usas en la estrategia con Sagitario, al momento de dar el flechazo, si no lo matas, en la siguiente ronda, Hidra puede atacarlo y le va a causar más daño con el ataque de dientes venenosos. Hay que tener presente que, al ser una unidad de grado A, tarde o temprano la vamos a tener maxiada, dependiendo que tanta suerte tengamos de que nos esté saliendo el personaje. Es 100% recomendable, primeramente, subir la eliminación de veneno, y luego maxear por completo al personaje para que podamos explotarlo en todas sus facetas. No es tan difícil, no necesita libros ni nada por el estilo, simplemente tengan la paciencia de que puedan subir poco a poco las habilidades. En cuestión de octavo sentido, la estrella que se libera al nivel 80 es la que nos va a dar más velocidad. Entonces, si te ves un poco escaso, es recomendable aumentar al personaje, siempre y cuando tengas en cuenta que lo vas a estar utilizando muchísimo en tus alineaciones. ¿A qué vamos? De nada sirve subirle todas las estrellas a Ichi, porque lo que queremos hacer es que potencie o acelere a uno de nuestros personajes. En este caso, no se recomienda subir todas las estrellas de octavo sentido, a menos que ya esté subiendo a rangos más alto en lo que sería galáctico. Hay que tener muy presente que a Ichi lo podemos armar con los cosmos que queramos. Quizá el que estamos más amarrados es las lunas por la velocidad, pero en los demás podemos hacer las combinaciones siempre y cuando tengamos subestats de velocidad o que el cosmos, como en este caso Iris, que es el central, no solamente mejora la velocidad del personaje, sino que mejora la de todos los compañeros en 10, más la velocidad que aporta. Pero hay que estar, busque y busque los subestats con velocidades para que el personaje pueda cumplir su función perfecta, que es adelantar a un compañero. Si piensan que nada más se puede o se necesita utilizar con Sagitario, créanme que yo he visto estrategias ya cuando estás en galáctico, en legendario y más niveles que no ocupan a Hydra de esta forma, sino que lo ocupan para jalar a una Yune que no esté tan rápida, lo ocupan para jalar a un Minos que no sea tan rápido y así sucesivamente para que arranques directamente controlando al rival. No necesariamente tienes que utilizarlo con la estrategia de Sagitario, puedes emplearlo en más estrategias y créanme que el personaje cumple muy bien la función para la que está hecho. De hecho, duplicarle la velocidad a un caballero siempre va a ser una excelente opción, aunque sea un turno sí, un turno no. Pero bueno chicos, creo que de momento al ser Ichi un personaje de soporte no hay más que explicar, la función es muy clara y realmente es una unidad que, pues, si la subimos nos va a saber recompensar de buenas formas, aparte que no es tan costoso en cuestiones de cosmos, subestats y cosas así. Es un poco más sencillo de armar y muy fácil de sacarle muchísimo provecho. Pero bueno, creo que de momento, ahora sí, ya saben, no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan sus ataques Chau, chau. Chau, chau. Gracias.